En el río Sinaloa, ahí se ve abajo. Ah, no señor, trabajando entre el frijol. Vamos a bajar hasta el río. A ver, si no bajamos antes de lo que creo, me han andado resbalando. El agua del río Sinaloa. A la altura de Carboneras. Más. Está bonito todo esto. Gracias.